que nos ha dejado don Eustaquio Sosa. Eustaquio Sosa, como decíamos, nació en la charqueada, en el departamento de 33, un 2 de mayo de 1939, y bueno, falleció aquí en Montevideo en el día de ayer, el 3 de noviembre, y poeta, compositor y guitarrista. Su actividad la comenzó desde muy pequeño, componiendo poesías, el único género que cultivó a estar presente, y realmente investigó sobre el origen del canto criollo y la guitarra en el Uruguay, junto con Oscar Prieto, lo cual lo llevó a brindar charlas en centros de enseñanza, artículos publicados en diarios y revistas, editó su primer libro de poesías, Más allá de los grillos, Puerto, Charqueada y otros pájaros, por el cual logró el reconocimiento en varios países del cono sur. Su actividad discográfica, iniciada en 1962, con la edición de un álbum para el sello Sondor, se extiende hasta la actualidad y abarca cinco discos, nueve casetes y la participación en una treintena de obras colectivas. Bueno, muchísimas de las obras de Don Eftáquio Sosa son muy reconocidas. Él escribía muchísimo para lo que era nuestra historia, y recordaba hechos históricos muy importantes. Uno de ellos va a estar aquí, lo vamos a estar recordando en este momento, con ese famoso tema del cardal. A ver si lo tenemos por ahí, Don Sebastián, del cardal de Eftáquio Sosa, cantado por Eftáquio Sosa.